que tal damas y caballeros bienvenidos a este su canal vamos a hacer un demostrativo así rápido de esta cámara instantánea marca Polaroid el modelo es One Step Flash es compatible con los cartuchos 600 realmente los cartuchos 600 se pueden utilizar en gran cantidad de modelos de la misma familia de Polaroid en este caso pues vamos con la One Step Flash ya la tenemos aquí ya abierta no hemos cerrado todavía esta parte porque quiero que observen como se escucha cuando ya introduces el cartucho en este caso el cartucho ya está instalado solamente me hace falta cerrar la compuerta en cuanto yo cierre esta compuerta se va a escuchar un zumbido el cual me va a indicar que pues la cámara ya está lista para poder tomar fotografías entonces aquí la estoy manejando con cuidado para que no se me vaya a cerrar no quiero que se cierre ahorita y vamos a ver acá es 100% pues si este inglesa hecha en Reino Unido tenemos aquí un indicador dos indicadores LED para cuando el flash está listo para dispararse se prende en verde y en rojo está en espera de ser cargado el flash vemos que tiene aquí su hule de visor también también vamos a hacer un acercamiento aquí fíjense aquí no está no está indicando ningún número en cuanto yo cierre la compuerta ahí se va a pintar el número 10 ok y va a ir cuenta regresiva dependiendo el número de fotos que tomes con la cámara entonces ahorita vamos a dejarla así ok ahí está el cartucho ya instalado de hecho es un cartucho de la cámara Polaroid imposible ok al final se los voy a mostrar aquí está utiliza cartucho 600 ok el cartucho 600 tiene una gran variedad de aplicaciones dentro de la familia Polaroid aquí está también nos vuelve a decir que está hecha en Reino Unido y en Arequino ok y el número de serie ahí lo vemos el número de serie los rodillos todo perfectamente bien funcionando bien sin ningún problema ok el estado estético en el que se encuentra está óptimo ok no podemos decir ningún comentario en contra está perfecta la cámara entonces vamos a cerrar aquí ok ahí está vamos a ver que pasa por el lado contrario y aquí va a decir el número 10 ahí está ahí se ve el número 10 ya se puso en verde ya podemos tomar una fotografía la vamos a ir rápido para aprovechar la carga ahí está ok está en rojo se va a poner en verde si trae buena carga esto ahí está otra vez vamos a cerrar ya una vez queremos hacer las pruebas con otros modelos que tenemos ahí y aquí va a decir el número 8 obviamente a ver a ver si se alcanza a apreciar el 8 ahí está el 8 precisamente porque hicimos dos tomas ok entonces vamos a abrir la compuerta para sacar el cartucho ahí está ahí está vamos a acomodar aquí así luce cerrada y este es el cartucho de hecho es un cartucho de la versión imposible ahí lo pueden ver no es muy común esa versión de las cámaras por ahora imposible son escasas es una versión especial de la por ahora ok y aquí también al interior lo dice ahí está algunas personas preguntan que si estas cámaras o que baterías utilizan por favor no utilizan baterías ok estas cámaras en el mismo cartucho ahí ya va implícita la batería por eso nos dice aquí imposible impulse battery ok porque ya ya lo trae ya viene implícito la batería además de que trae aquí las filminas que va a ir sacando entre cada toma ya trae la batería implícita entonces este tipo de cámaras no ocupamos baterías adicionales en el cartucho ahí viene todo todo ya está listo para nomás o sea llegas insertas el cartucho y listo tomar fotografías entonces pues ahí está ahí lo tienen la cámara está en óptimas condiciones funcionando plenamente cuando una cámara no funciona simplemente al insertar el cartucho y cerrar esta compuerta no escuchas no escuchas el ruido el zumbido que hace el motor pues no ahí tienes un problema muchas no lo hacen o hacen el zumbido pero no disparan el flash o viceversa ok pero en este caso la cámara hemos demostrado que si está funcionando perfectamente ok bien pues eso sería todo muchas gracias dejen comentarios likes ahí compartan muchas gracias